Desde la sede de Emica y con el fin de dar continuidad al plan 70 acciones, el alcalde del municipio de Iribarren, Luis Conás Reyes, realizó la entrega de transformadores iluminarias, lo que representa la sexta acción de este plan. La entrega está orientada a garantizar al 100% la iluminación a las parroquias del municipio. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, como ustedes saben, para avanzar. El año pasado colocamos unos 16.000 puntos de iluminarias. Este año estoy seguro que vamos a superar esa cantidad. Vamos a estar decretando próximamente con la colocación de estas iluminarias por lo menos 20 comunidades de distintos sectores de la parroquia Anasoto, igualmente de la parroquia El Cují. Estamos hablando en total unas 50 comunidades de aquí al 28 de julio para, bueno, librarlas de la oscuridad y de las sombras en que fue sometido producto del desgobierno que hubo en Iribarren durante muchos años y que gracias al esfuerzo que hemos venido haciendo hemos logrado transformar esas realidades. El alcalde resaltó que la adquisición de estos transformadores se viene realizando de manera quincenal o dependiendo de la capacidad de recursos que tengan. En la Cámara de Emanuel Esorge, Duleidis Romero, Noticiero Promar.